Y nos preguntamos qué va a pasar en los próximos años con las políticas de diversidad, se quieren hacer cambios desde el gobierno, en la coalición hay distintas visiones al respecto, justamente sobre este tema, y cómo se hace para conciliar, para llegar a un punto común cuando la coalición se conforma de un montón de partidos que en algunos temas tienen visiones diferentes. Todas estas cuestiones las vamos a estar charlando con la directora de promoción sociocultural del Mides, Luisa Rodríguez, en el Día de la Marcha por la Diversidad, a quien le damos las buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias por venir. ¿Vas a participar de la marcha? Me vuelvo a 33 esta tarde, he participado en muchas, pero no voy a poder ir. Esta vez. Esta vez no voy a poder, pero sí, he participado, la del 2009 que recién decía Paola, estuvo increíble, en esa estuve, como digo, en el interior no siempre he podido venir, pero... ¿Y allá se hace en 33? ¿En 33? ¿O alguna movida similar? Hay movidas, el año pasado hicimos una fiesta de la diversidad, un grupo de amigos que tenemos y invitamos a todo el mundo, estuvo lindo, pero no es una cosa masiva y creo que falta muchísimo por trabajar. No en todos los lugares del interior es igual, ahora hubo una marcha en salto, por ejemplo, bastante grande. Ahora me dijeron que en Vergara, que es un pueblito de 33, bueno, María Valeria estuvo haciendo una descripción muy linda de 33, así que Vergara es muy lindo, sobre todo el tema del arroz, y esta noche es en marcha, en un pueblito. Pero en 33 puntualmente, el nodo diverso, les pregunté si había marcha para marchar en 33 y, bueno, no hay, por el tema de la pandemia y eso, pero creo que falta bastante en el caso de 33, por ejemplo, pero cada departamento es un departamento y no me gusta a mí hablar del interior, creo que eso es una, podríamos decir, un desconocimiento de la realidad de lo que es nuestro país, entonces no es lo mismo Maldonado que Paisalú, que 33 o Rivera, no sé. Entonces, bueno, eso. Sí, digamos que en los avances, en los derechos de las minorías y en eso, y en el tema de la diversidad, por ponerle un paraguas más grande, estamos muy distintos en todo el territorio nacional, ¿no? ¿El Mides va a ir hacia los territorios en este sentido? Sí, tuvimos el primer Consejo Nacional de Diversidad Sexual de este periodo, no es el primero, evidentemente, se conformó en el 2015, pero este año tuvimos el primero en septiembre, bueno, con todo este periodo y yo qué sé, pero en definitiva nos reunimos, fue muy buena la convocatoria a todos los ministerios, bueno, todos los organismos que participan y la sociedad civil, que es muy importante, evidentemente, que participe de este consejo porque de alguna manera es un órgano asesor del Ejecutivo en las políticas de diversidad. Entonces, no es únicamente Mides quien define, podríamos decir, las políticas de diversidad, sino que es a través de este consejo que me parece bastante, evidentemente, democrático para pensar una política que es de Estado y no solo de gobierno. Por supuesto. Y que tiene que incluir a la sociedad civil porque tiene que ser agente de cambio. De la sociedad civil, ¿quiénes forman parte del consejo? Bueno, participó Unión Trans, participó Ovejas Negras y Trans Voice. Y también hay colectivos que están suplentes, podemos decir, en estas definiciones, pero se definen desde la propia sociedad civil, ¿quiénes los representan? En diciembre, vence, podemos decir, el periodo. ¿Qué quiere decir suplente? Porque si falta alguien al consejo, va alguien que los suple, digamos, siempre representantes de la sociedad civil. En cualquier caso, participan todos, pero tienen voto solamente los titulares, porque la ley determina cuántos participan por la sociedad civil, cuántos representantes, digamos. Porque justo te iba a preguntar si no se podía incluirlos también, ¿no? Sí, participan a nivel de voz, participan todos. Fueron estos que te comenté, no recuerdo si alguien más. Unión Trans, Atru, también participó. ¿Y ahora en diciembre cambian los colectivos? En diciembre se vuelve a elegir. Hay como un mecanismo de selección, que son aquellos organismos o organizaciones que están hace más tiempo, que tienen experiencia, que tienen comprobado, podemos decir, trabajo en este tema. Y hay algunos que son más fuertes, evidentemente Ovejas Negras o Unión Trans. Unión Trans es más nuevo, pero Atru, por ejemplo, hace mucho tiempo que está. Trans Voice también. Entonces, bueno, este consejo en definitiva es el que a través de este consejo pretendemos generar las políticas de diversidad y no solo desde una división o un departamento de Mides, sino que evidentemente es algo bastante más importante para el país y lo que significa sobre todo sostener los derechos conquistados. Y creo que, creo que no, estoy segura, los derechos conquistados han venido siempre de la sociedad civil y son, de alguna manera, reclamos de la sociedad civil por falta de derechos, por falta de oportunidades, por vulnerabilidades de algunos colectivos. Entonces, los gobiernos han sido sensibles y en el caso del gobierno anterior fue, desde mi punto de vista, muy sensible y acorde a las necesidades de estas poblaciones que necesitan y necesitamos tener los mismos derechos. Así que, un poco la política es mantener esto. Y, yendo a tu pregunta, perdoname que me fui por las ramas, vamos a ir al interior. Una definición del consejo es sesionar una vez en cada departamento diferente del país. Esto nos va a llevar tres años. Pero la idea es que no se sesione solamente en Montevideo porque el consejo es nacional, porque son representantes del ministerio, de la ANEP, de colectivos sociales. Y creo que es muy importante como señal sesionar en cada departamento, en una localidad o en una ciudad del interior, porque creo que hace falta muchísimo el trabajo en el resto del país y creo que la centralidad de los gobiernos se ve en estas cosas, por ejemplo. Claro, claro. Estamos en un momento en que ingresó al país mucha gente, muchos inmigrantes, ¿no? Es todo un tema. También muchos inmigrantes que son venezolanos, cubanos, dominicanos, tienen dificultades básicamente para acceder a trabajos y a vivienda. Desde el Mides, ¿cómo se está pensando o cómo viene ya trabajando el tema? Bueno, los migrantes es un gran tema. Hay una Junta Nacional de Migrantes que preside el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde esta Junta participa el Mides, el Departamento de Migrantes, y nosotros trabajamos con los migrantes vulnerables, no con todos los migrantes. Para que te hagas una idea, en 10 años aumentó 10 veces la cantidad de personas que fueron atendidas por el departamento. En el año 2010 se atendieron 450 personas aproximadamente en el año. En el año 2019 se atendieron 4.500 personas que llegan sin trabajo, sin vivienda, con dificultades evidentemente y necesitan un apoyo del Estado. Básicamente lo que Mides históricamente hizo fue ayuda en la regularización de sus documentos. Y en eso se basa básicamente el trabajo administrativo y de territorio de las oficinas territoriales y también de los equipos de Mides. Pero también ahora en la pandemia se entregaron más de mil canastas, también se ha ayudado en otro tipo de trámites, en los desalojos también estamos, se coordina con OIM, con ACNUR, con organismos internacionales y también dentro de nuestro país, con la intendencia por ejemplo, o las intendencias, porque hay muchos problemas en Ribera, en Chuy, en Artigas que también ingresan y que son fronteras secas sobre todo, donde entran personas las más vulnerables, ¿no? O no sé si hay, cómo decir, más o menos vulnerables, pero son situaciones complicadas. Sí, 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 complicadísimas. Exacto. Entonces, bueno, desde Mides se trabaja desde ese lugar. En algunos casos se deriva, a veces ingresan a los refugios de Mides, problemas de vivienda, por ejemplo, que en algunos casos hay. Y también problemas de otro tipo de vulnerabilidades, como puede ser la alimentación, se les entregó canasta. O sea que este año como que aumentó los tipos de atención, podríamos decir. Pero bueno, básicamente... Y se van a mantener, digamos, porque el flujo va a... Por supuesto. No, la idea es aumentar. En Uruguay no hay, por ejemplo, casa de acogida para migrantes, que básicamente es un lugar donde las personas cuando ingresan centralicen la información. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una oficina también en INPO, por ejemplo, que también da información de cómo revalidar tu título si sos extranjero. Es un tema, eso. Por supuesto. Tuvimos una nota, ¿de acuerdo? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay muchos organismos, la Intendencia mismo. Entonces, las casas de acogida en general, además de brindar un alojamiento muy breve, transitorio, también te ayuda con idioma, con... Si tenés unos... Venís con unos pesos, por lo menos que no los gastes y que a veces pasa, que en las pensiones... Que te reúnen. Claro. Entonces, por lo menos instalarse y después salir. Las pensiones que hemos mostrado aquí en Mespertinas, cómo se abusa de esa vulnerabilidad. Muchos casos. Muchos casos. Muchísimos. Y entonces, bueno, el hecho de llegar y tener por lo menos una acogida, justamente es una casa de acogida, para que por lo menos tengas herramientas para salir, conseguiste un trabajo o lo que sea, pero tengas más herramientas para... Un asesoramiento como para saber cómo... Tan vulnerable, cualquiera de nosotros que ha viajado, te digo, te vas mañana a ir a Congo... No, pero además la llegada también, la forma en la que han llegado. Por supuesto. Hay gente que llega en situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? El lugar se viene no por gusto, evidentemente. Entonces... Te llevo de nuevo a la cuestión de... No, no, pero digo porque fuimos hacia otro lugar y vuelvo... Tú hablaste de derechos adquiridos que en realidad fueron conquistas de la sociedad civil. También la clase política tuvo que ver en eso. Lo que vos decís, el gobierno refrenda esa inquietud. Hay un tema con esos derechos adquiridos y con la ejecución de determinadas leyes, por ejemplo, la Ley Integral para Personas Trans, por decir una, y con cómo se ve a este gobierno en el que además lo integran, por ejemplo, alguien como Iafigliola, que es parte del gobierno en este momento, en Antel es asesor de comunicación, y que hizo campaña en contra de la Ley Integral para Personas Trans. Desde tu puesto en el MIE, desde tu lugar en el MIE, desde tu trabajo, ¿cómo ves todo este entramado? ¿Es cierto que se puede tener miedo de que haya políticas y que haya derechos adquiridos que se pierdan en este periodo? Bueno, si es cierto, no sé, porque cada uno tiene derecho a sentir miedo por lo que sienta miedo y ahí no está dentro de mi poder, digamos. Creo que puede ser en algunos casos válido sentir cierta, no sé, resquemor, aprehensión, decir qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que las personas tienen su opinión, y por suerte vivimos en un país democrático, y la Iafigliola puede tener una opinión diferente a la del gobierno. Lo que seguro es que no es la opinión de la Iafigliola la opinión del gobierno. Así como en otros casos y en otros gobiernos han habido opiniones de personas que no son las que resuelven las políticas del Ejecutivo. Entonces, ahí yo creo que es muy importante que la Iafigliola pueda dar su opinión, a pesar de que no es la que nosotros tenemos, y también es importante que otros, como la sociedad civil, pueda darla. Lo que yo creo, sí, estoy segura, es que el tiempo va a dar esa confianza. Es decir, no hay nada hoy, por ejemplo, la comisión de la ley reparatoria está funcionando, sesionó todo el periodo de pandemia por Zoom y ahora mucho tiempo presencial, se siguen dando las pensiones reparatorias porque es lo que determina la ley. Entonces, ha seguido funcionando, seguimos trabajando, de hecho participan todos los miembros ahora de esa comisión, yo soy la que lo preside, pero participan todos los miembros. Y creo que es el tiempo el que lo va a dar. Yo creo que hasta soy empática en decir, bueno, estoy recelosa de que esto continúe, pero yo creo que el tiempo es un súper amigo en estas cosas, y decir, no, no se va a ir para atrás, en los derechos no se va para atrás, pero en ningún lugar, y en Uruguay nunca se fue para atrás en derechos, y no se va a ir, no existe eso. Y no existe en el Poder Legislativo ni en el Ejecutivo esa intención. Y entonces, en el plan de gobierno, perdón, que esté corto, Sofía, pero en el plan de gobierno y en la coalición, el acuerdo fue, no se va para atrás en derechos, y entonces, yo podría responder por algunas opiniones, pero me parece que no suma, porque realmente no es el sentido, ayer la vicepresidenta, fue hoy, ya no recuerdo, pusieron las banderas de la diversidad, es decir, es una... En la Casa del Partido Nacional. Claro, es un símbolo institucional muy importante, es la vicepresidenta de la República, pero lo ha dicho el presidente, entonces, yo creo que está bien, yo lo comprendo, y creo que también en eso soy paciente, es decir, miren, yo entiendo que la sociedad civil tiene que trabajar en conseguir más derechos todavía, porque el objetivo de la sociedad civil es ese, seguimos en situaciones de vulnerabilidad, hay más derechos para conseguir, claro que sí, tenemos que seguir pensando cuál es la situación de estas personas, investigando, generando conocimiento, y entonces tener datos valios para decir qué políticas tenemos que aplicar. Porque, por supuesto que, desde mi punto de vista, no hay gobierno, salvo que estemos en un estado dictatorial, que no quiera lo mejor para las personas y genera una justicia social, yo creo que la justicia social es pareja para todos los partidos políticos, y esto es justicia social. Entonces, entiendo, de hecho no voy a la marcha hoy, pero he ido a la marcha y voy a ir a la marcha siempre que pueda, porque valoro mucho el trabajo de la sociedad, por supuesto, de hecho los gobiernos responden a eso, en definitiva, porque siempre que sea humanamente entendido. Y siguiendo ese pensamiento, ¿cómo ves la gestión anterior con respecto a esto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué valoración haces? También, tanto del director anterior en el lugar que yo estoy, pero creo que más que el director del lugar que yo estoy, que es un lugar político, creo que es muy bueno los derechos conquistados, sería bastante necio negar eso, porque es indudable que es bueno que las personas homosexuales nos podamos casar, que las personas que han sufrido violencia institucional y que por esa razón están ahora con 40 años, con enfermedades, dificultades de salud, no tienen trabajo, situaciones precarísimas, por ejemplo, de las personas trans. Y es muy importante que tengan una reparación por eso. Entonces, no hay duda de esto. De hecho, la adopción de las personas, las parejas homosexuales o las personas en general, o la reproducción asistida, es indudable que eso es bueno. Y yo estoy diciendo, desde este lugar, estamos trabajando en un consejo de diversidad para que eso no solamente se respete, sino que además se avance. Porque la ley trans, hay muchas cosas que hay que avanzar. Tiene un año y medio de vida y está reglamentada, pero hay cosas que no son magia. Es decir, que el sistema de salud esté preparado. Como todas las leyes, siempre vemos que el marco legal. Nos acaba de llegar un mensaje que voy a intentar de alguien muy enojado. Y nos vamos para el otro lado con este mensaje. Entonces, por eso me interesa para los que se sienten ofendidos del otro lado. No los que sienten temor, sino los que se sienten ofendidos. No puedo creer que estén presentando algo así. Estoy recaliente con la vicepresidenta de la República por permitir poner la bandera de la diversidad en la casa del Partido Nacional. La energía que me atraviesa me destroza, así como esa marcha destroza la vida de la familia uruguaya. Me gustaría que se raje lloviendo. Ahí tenemos, perdón, Vale, mientras decís eso, se referían a ese tuit de la vicepresidenta Beatriz Arjogimón, en donde muestra las fotos de la casa del Partido Nacional con la bandera y diciendo, como expresamos en campaña, nuestro compromiso es seguir con la agenda de derechos. Algo así, no me acuerdo el tuit exacto, la letra exacta que puso, pero la idea era esa. Luisa, ¿qué pasa con esto? Porque es como... Bueno, habría que preguntarle a esa persona qué le pasa con eso. Pero pasa eso, ¿no? Pasa, claro que sí, por supuesto. ¿Qué es lo que genera bronca? ¿El otro, el diferente? Sí, habría que buscar un psicólogo que entienda qué le pasa a las personas que no aceptan la diversidad. Es decir, cada persona tiene derecho, siempre que no vulnere el derecho de otra persona, obviamente, a ser y hacer y existir como quiera. Entonces, eso es indudable, la libertad es el lema del Partido Nacional y yo creo que ser libre de ser, valga la redundancia, o de hacer lo que cada uno quiera ser, es la esencia de existir. Entonces, me parece que no hay lugar para decir la familia. Hoy sabemos que existen las familias, no hay una única familia posible. O yo me siento muy bien sin haber tenido hijos ni pareja y no por eso estoy en falta. Es decir, creo que la opinión de esta persona, no sé hasta dónde puedo decir que es válida, en el sentido de que no creo que agraviar a otros o lo que otros hagan. Se puede sentir mal, claro, y está en su derecho de sentirse mal, pero creo que el respeto a la libertad de los demás es tan importante como sentirse libre uno de sentir lo que quiera sentir. Pero en esa angustia, ¿no? Creo que es un tema, no sé, emocional. La verdad que no te lo podría explicar más que lo que te dije. Lo que pasa es que esto también, de alguna manera, es como la fotografía de lo que piensa también alguna parte de los uruguayos. Creo que tenemos un discurso instalado que por ahí, para quedar bien con los otros, decimos que somos inclusivos, que somos respetuosos, que podemos participar de esta marcha, pero también hay un gran sector que todavía no participa de esa forma de pensamiento o de sentir. Sí, total. Desde 2005 la diversidad no es la diversidad sexual. Sí, es la diversidad. La diversidad de raza, diversidad de temas de género. Es decir, hay muchas reivindicaciones en esta marcha, no solo la diversidad de género. Que creo que la diversidad sexual me resulta medio, no me gusta tanto como concepto que la diversidad de género. Creo que tiene que ver con identidad de género, no con quien yo me siento atraído, sino con cómo me siento yo. Exacto. Pero bueno, tiene eso que ver también. Pero creo que lo que da este mensaje, la certeza, es que hay que seguir trabajando. Seguro, ¿no? Porque mientras haya alguien que se sienta indignado con que otras personas puedan ser lo que quieran ser, te da la certeza de que tenés que seguir trabajando en sensibilización, en visibilización de esta población, en fin. Pero bueno, yo insisto, creo que es difícil y es un tema de educación. Cuando yo tenía 12 años, mi padre, ahora voy a contar algo privado, pero en definitiva me dijo, estaba dando la Ilíada en el liceo, pero tenía 12. Entonces yo había leído la Ilíada para niños. Y entonces íbamos con mi padre contándome la Ilíada, y me dijo, bueno, aquí Lessie Patroclo tenía una relación de amistad, pero también tenía una relación de amor, porque la amistad es amor también, ¿no? Y capaz, en esa amistad, en ese tiempo, el amor implicaba también, o la amistad, otro tipo de vínculos amorosos o eróticos, ¿no? Y entonces yo dije eso en el liceo, ¿no? En el año 91. 91, sí. Entonces fue medio escandaloso, porque, bueno, decir algo así, en términos más coloquiales, que no como lo acabo de decir. Sí, claro, lo dijiste, claro, con 12 años. Pero con 12 años. Y entonces, no fue un escándalo, pero fue una cosa un poco rara. Y no sé, sí, por eso es decir, uno en la casa puede recibir ciertas connotaciones, pero la sexualidad como categoría es moderna, digamos. Entonces, el hecho de que estemos diciendo lo que cada persona es a nivel sexual, es reciente en la historia del ser humano. Entonces, las personas se sienten erotizadas o atraídas por cualquier persona y categorizarse es una cosa bastante nueva, ¿no? Entonces, y ahí te lleva a pensar qué soy, cómo soy, yo qué sé, no sé. Entonces, bueno, creo que falta mucho de esto. Es decir, yo creo que tenemos que seguir rojando. Aunque quizás sí sabe, pero ¿por qué el otro lo tiene que cuestionar? O sea, no es materia de lo otro, es una materia de cada uno. Sí, sí, no es un tema de discusión, pero tenemos taxonomías sexuales como a 30 posibilidades. Y está, y podemos seguir, ¿no? Es como el gato de Borges, viste, que el perro era, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, hay millones de posibilidades, pero creo que lo más importante es ser lo que cada uno quiera hacer y no ser discriminado por eso. Ese es el punto, digamos, ¿no? Bueno. Luisa Rodríguez, directora de la promoción sociocultural del Mides. Muchísimas gracias por haber venido a Despertinas y por todos los mensajes. Este cierre fue como brillante, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias.